El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Porque eres Señor mi alegría, tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Señor me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. He aquí la humilde esclava del Señor. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros y el verbo de Dios se hizo hombre. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Jesucristo, conducidos por los méritos de su pasión y su cruz. Alcancemos algún día la gloria de la resurrección por el mismo Cristo, nuestro Señor. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Saludamos a todos aquellos que nos siguen en la transmisión que hace Aupán. El acompañamiento que también se hace a estos hermanos nuestros que se encuentran en sus hogares y que por motivos de salud no pueden asistir al templo. Ofrecemos la Eucaristía por todos ustedes, por sus intenciones, especialmente por las intenciones de Catalina Restrepo. Es la intención de ella misma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, conozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Alabemos y glorifiquemos a la Santísima Trinidad diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Celebramos hoy la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Oremos. Oremos. O Dios, que para gloria Tuya y salvación del género humano, constituiste a Tu Hijo único, Sumo y Eterno Sacerdote, concede por la acción del Espíritu Santo, a quienes Él eligió para ministros y despensadores de sus misterios, Dios, la gracia de ser fieles en el cumplimiento del misterio recibido, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Daniel. Seguí mirando y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará. Su reino no acabará. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina, vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila Tu trono está firme desde siempre Y tú eres eterno El Señor reina, vestido de la amistad Tus mandatos son fieles y seguros La santidad es el adorno de tu casa Señor, por días sin término El Señor reina, vestido de la amistad Lectura del libro del Apocalipsis Jesucristo es el testigo fiel El primogénito de entre los muertos El príncipe de los reyes de la tierra Al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre Y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos Amén Miren, viene entre las nubes Todo ojo lo verá También los que lo traspasaron Por Él se lamentarán todos los pueblos de la tierra Sí, Amén Dice el Señor Dios Yo soy el Alfa y la Omega El que es, el que era y ha de venir El Todopoderoso Palabra de Dios Rey de Reyes Señor de señores Aquel que mi vida cambió El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Pilato dijo a Jesús ¿Eres tú el Rey de los judíos? Jesús le contestó ¿Dices por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes Te han entregado a mí ¿Qué has hecho? Jesús le contestó Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mi guardia habría luchado Para que yo no cayera en manos de los judíos Pero mi reino no es de aquí Pilato le dijo Entonces, ¿tú eres Rey? Jesús le contestó Tú lo dices, soy Rey Yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo Para dar testimonio de la verdad Todo el que es de la verdad Escucha mi voz Palabra del Señor Celebramos pues hoy queridos hermanos El último domingo Del tiempo ordinario Y lo celebramos con una Solemnidad especial única La solemnidad de nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo Porque Él es el principio Y el fin A Él siempre será El honor Y la gloria Y el poder Por los siglos De los siglos Las lecturas Que hemos escuchado Hoy Van en corno Siempre A esta solemnidad La primera lectura El Salmo La segunda lectura Y el Evangelio Nos introducen A vivir A reconocer A Jesús Como el Rey de Reyes El Señor de Señores En nuestra vida En nuestra historia Porque Él siempre Ha jugado un papel Importante Y trascendental En todo lo que nosotros Somos Hacemos Decimos O pensamos En el Evangelio De hoy Los encontramos Con un momento Clave En la pasión De Jesús Y su encuentro Con Pilato Con aquel Que le hace Este interrogatorio El gobernador Romano Que representa El poder Temporal Y que pregunta A Jesús ¿Eres tú El Rey De los judíos? Y esta Pregunta Aparentemente Simple Aparentemente Sencilla Está cargada De muchas Implicaciones Y de muchas Realidades Y Pilato Busca entender Si Jesús Es una Amenaza Para el Imperio Romano Si Jesús Es una Amenaza Para su Reinado Que tiene Base Terrenal A diferencia Del reinado De Jesús Que el reinado De Jesús Es divino Viene Del cielo Sin embargo Jesús Responde De manera Que deja Clara La diferencia Fundamental Entre los Reinos De la tierra Y los Reinos De Dios Mi reino No es De este Mundo Porque el Reino De este Mundo Está cargado De poder Pero de poder De ansias De tener De ansias De manejar De ansias De dominar De ansias De luchas De poderes Pero el reinado De Dios De Jesús Que es el reino De Dios Es distinto Porque ni siquiera Hay un ejército Como nos lo dice El mismo evangelio Que pueda Luchar contra Él Para defenderlo De los judíos A diferencia De los reinos De la tierra Que si tienen Ejercitos Tropas Que luchan Que defienden Al rey A la nación Es distinto El reino De la tierra Al reino De Dios Y es importante Pues notar Que Jesús No niega Ser rey Y él lo acepta Tú lo has dicho Yo soy rey Por eso Él redefine Lo que significa Serlo Y mientras Los reyes De este mundo Como ya lo hemos Dicho Buscan el poder Buscan el control Busca la dominación El reino De Jesús Se funda En la verdad Se funda En la justicia Se funda En la paz Y se funda En el amor Y la afirmación De Jesús Entonces Resalta La naturaleza Trascendente Y espiritual De su realeza Porque Él verdaderamente Es rey Y nosotros No lo podemos Negar Y nadie Puede negar Que Jesús Es rey Y aquí entonces La confrontación Entre Pilato Poder terrenal Y Jesús Poder de Dios Que se revela Como un don Al mundo Algo especial Algo que está Allí En medio De nuestra Realidad Y Jesús Explica entonces A Pilato Que Él ha venido Al mundo Para dar testimonio De la verdad Y por eso Al final del Evangelio Se habla Sobre ello Tú lo dices Yo soy rey Y no Yo he nacido Para esto Y para esto He venido Para dar Testimonio De la verdad Y todo El que es De la verdad Escucha mi voz Y nosotros También Pertenecemos A la verdad Venimos De la verdad Por eso La mentira No va Con nosotros La mentira Nos debe Resbalar Porque somos Hijos De la verdad Y Jesús Y Jesús No sólo Nos revela El propósito De su misión Sino que también Nos invita A cada uno De nosotros A reflexionar Sobre el concepto De verdad En el contexto De su realeza Ya ahora Ya ahora El concepto De verdad Es muy Superfluo Ya ahora El concepto De verdad Es muy Relativo Ya para muchas Personas Decir la verdad No interesa Primero Me defiendo Yo Me salvo El pellejo Como sea Pero lo hago Con mentiras Por eso El concepto De verdad Está tan perdido Tan vano Y en un mundo Donde la verdad Puede ser Distorsionada Por intereses Personales O por la corrupción Del poder Cristo Se nos presenta Cristo Se presenta Como el único Que puede darnos Esa entrada Y ese Acceso A la verdad Plena Y a la verdad Única Recordemos que Él lo dice Yo soy el camino La verdad Y la vida La realeza De Jesús Entonces No la podemos Entender Queridos hermanos En términos De poder militar O de dominio Sino que Su capacidad Para revelar La verdad Sobre Dios Y sobre el ser humano Que es lo que interesa Y al decir Todo el que es De la verdad Y escucha mi voz Es de la verdad Jesús nos invita A formar parte De su reino A formar parte De su familia A formar parte De esa promesa Un reino Que es accesible A todos aquellos Que buscan En primer lugar La verdad Y en segundo lugar La justicia Con un corazón Sincero Con un corazón Dócil Con un corazón Abierto A esa realidad Finalmente Jesús afirma Mi reino No es De este mundo Y al decir esto Jesús No revelas Que su reino No está buscando O no está basado En las estructuras De poderes visibles Y terrenales No se trata De un trono No se trata De palacios Ni de un ejército Que se expanda Por todo el territorio Sino de un reino Espiritual Que transforma ¿Qué? Transforma corazones Un reino espiritual Que transforma Vidas Que transforma Realidades Un reino espiritual Que transforma Situaciones Incómodas Un reino espiritual Que transforma La tristeza En la alegría Un reino Que transforma El orgullo Siempre en la humildad Un reino Que transforma La violencia En paz Un reino Que transforma El egoísmo En caridad Ese es El reino De Dios Y Cristo Y Cristo Es reino No porque gobierne Desde un trono Terrenal Sino porque A través De su amor A través De su sacrificio En la cruz Y su resurrección Ha inaugurado Un reino Que se extiende Más allá De las fronteras Físicas Y de las fronteras Temporales La invitación Pues en esta Solemnidad De Jesucristo Como Rey Del Universo Nos invita A nosotros A reflexionar Sobre la naturaleza De ese reino El reino De Dios Está presente El reino De Dios Está vivo El reino De Dios Está entre nosotros Pero el reino De Dios También nos espera Y Jesús No nos llama A buscar Poder o riqueza Eso es secundario Sino a vivir De acuerdo A los valores De su reino Recordemos ello Para que lo tengamos Y lo pongamos En práctica Humildad Misericordia Amor Servicio Justicia Y sobre todo Esa entrega A Él Que es nuestro Rey de Reyes Nuestro Rey De Señores Señor Continuaremos Haciendo Todas nuestras Obras Por amor A Ti Amén Ponemos de pie Y hacemos nuestra Profesión de fe Creo en un solo Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajo del cielo Por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María La Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y del Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Dirijamos Confiadamente Nuestra oración A Dios Padre Por medio de Cristo Que es Rey Del Universo Y Señor De la Iglesia Diciendo Señor Rey Del Universo Escucha Nuestra oración Señor Rey Del Universo Escucha Nuestra oración Para que la Iglesia El Papa Los Obispos Y los Sacerdotes Unidos a Cristo Rey de la Paz Expresen A la luz Del Evangelio La justicia nueva Y la verdad Que la promulgada Desde la Cruz Oremos Señor Rey Para que el Hijo Cuyo Reino No es de este mundo Concea a los líderes Y gobernantes Ejercer su poder En beneficio De todos Y sobre todo De los más necesitados Oremos Señor Rey De Jesús Según sus propias palabras Soy Rey Yo para esto he nacido Y para esto he venido Al mundo Para dar testimonio De la verdad Oremos Señor Rey Rey del Universo Escucha Nuestra oración Padre Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Pan y vino Oren hermanos Para que este sacrificio Me oí de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Al ofrecerte Señor El sacrificio De la reconciliación Humana Pedimos humildemente Que tu Hijo Conceda a todos Los pueblos Los dones De la paz Y de la unidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque consagraste Sacerdote Eterno Y Rey Del Universo A tu Hijo Unigénito Nuestro Señor Jesucristo Ungiéndolo Con óleo De alegría Para que Ofreciéndose A sí mismo Como víctima Perfecta Y pacificadora En el altar De la cruz Consumara El misterio De la redención Humana Y sometiendo A su poder La creación Entera Entregar A tu majestad Infinita Un reino Eterno Y universal El reino De la verdad Y la vida El reino De la santidad Y de la gracia El reino De la justicia El amor Y la paz Por eso Con los ángeles Y arcángeles Tronos Y dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Señor De gloria Y majestad Toda la tierra Está Llena De ti Hosana Hosana Bendito Nuestro Dios Bendito Aquel Que viene En nombre En nombre Del Señor Hosana 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 Bendito Nuestro Dios Santo Eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus Criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta El ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo Tuyo Y Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque Él mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Y dando Gracias De bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Comed Todos De él Porque Esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Dando Gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque Este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Si pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconocen Ella la víctima Por cuya inmolación Quisiste Devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y lleno De su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Nuestra Señora De las Mercedes Su Esposo San José Los Apóstoles Los Mártires Santa Laura De Jericó San Francisco Y Santa Clara De Asís Santo Domingo Sabio San Juan Eudes San Juan Bosco San Benito Los Beaton Mártires Juan Bautista Velázquez Y Jesús Aníbal Gómez Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Noel Al orden Episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Día en que Cristo Vencido a la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Decíbelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Pidiendo que venga A nosotros su reino Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Dese fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo Este es El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor Yo soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Jesucristo Jesucristo Para Dios Para Dios Nuestro Padre Hay la gloria Y el poder Por los siglos Hoy te cantamos Hijo predilecto Del Padre Hoy te alabamos Ciencia eterna Y Verbo de Dios Hoy te cantamos Hijo de María Y a la Virgen Hoy te alabamos Cristo Nuestro hermano Y nuestro salvador Hay la gloria Y el poder Por los siglos Oremos Jesucristo Hijo de nosotros Un pueblo Sacerdotal Para Dios Nuestro Padre Hay la gloria Y el poder Por los siglos Oremos Oremos Después de recibir El alimento De la inmortalidad Te pedimos Señor Que quienes nos gloriamos De obedecer Los mandatos De Cristo Rey del Universo Podamos vivir Eternamente Con Él En el reino Del cielo El que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén Si abrió El libro de misas Para el año 2025 Se están Inscribiendo Las Eucaristías Para todo el año Acercarse al despacho Para separarlas Continuamos Con la visita Del niño Jesús Y bendición De los hogares En los sectores Esta semana Visitamos Los sectores De la cuchilla El divino niño Y brisas Y el empedrado Agradecemos A todas las familias Que acogieron Al sacerdote Para la bendición De sus hogares Esta semana Estaremos En los libertadores Calle Chile Y su vida Mateo Próximo sábado Eucaristía En la montañita San Bartolo A las 3 de la tarde En casa De María Genoveva Vélez Vélez Y en la capilla De Rizaralda A las 4 Como de costumbre Grupo pastoral Amigos del seminario Invita a toda la comunidad A participar Del rosario navideño Que se realizará El 4 de diciembre Valor del pasaje 60 mil pesos Inscripciones En el despacho Parroquial La parroquia Está ofreciendo El bono sacerdotal En favor del seminario Tiene un costo De 20 mil pesos En el despacho Parroquial Lo consiguen O con algunas Personas de la parroquia Que están autorizadas En venderlas El bono parroquial De esta semana Ganó el número 743 Agradecemos a todas Agradecemos a todas Las personas Que colaboran Con sus ofrendas A quienes Las recogen Y a quienes Han cumplido Con el deber De pagar Sus diezmos Anuales El señor El señor Este con Ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los Acompañe Siempre Pueden Ir en paz Un feliz día Les de Dios Gracias Un feliz día